Música Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Minecraft Dungeons Perdonad lo primero de todo, perdonad que no subiera vídeo ayer jueves Pero se me hizo super tarde, ¿vale? Tuve que editar un vídeo pues de LOL y luego tuve que salir a hacer unas gestiones y volví como a las 6 de la tarde a casa Y directamente pues abrí stream, ¿vale? No tuve tiempo de subir vídeos al canal de Indies Perdonad, sé que últimamente estoy subiendo muy poquito y un tanto pues desmotivado Ya no pongo ni la cámara y tal, pero quiero que sepáis que no tiene nada que ver con el canal Vale, un momento, voy a bajar el volumen Creo que sí está bien No tiene nada que ver con el canal de Indies, ¿vale? Porque mucha gente puede pensar que estoy desmotivado con los Indies, con el canal en general y tal No, con el canal estoy bastante bien, ¿vale? Tanto con el canal como con los Indies, con todo eso estoy genial El problema es que últimamente pues no encuentro tiempo para hacer todas las cosas que quiero hacer, ¿vale? Porque, repito, estoy bastante motivado con el LOL Estoy jugando un montón, como que he descubierto de nuevo mis ganas por ese juego Aunque digáis, no, el LOL es un veneno, lo jade el card, lo que tú quieras, ¿vale? Pero estoy disfrutando mucho del LOL y le estoy dedicando un montón Por otro lado, quiero, digamos, reflotar de nuevo mi canal de YouTube de LOL Pues, ¿vale? Sacarlo adelante, crecer un poco, todas esas cosas Me estoy fijando en nuevos objetivos, nuevas metas Y si tengo que sacrificar algo, ¿vale? De tiempo que le dedico a otra cosa es a los Indies, ¿vale? Digamos que es lo que menos le quiero dedicar No dejarlo, evidentemente, pero antes subía tres vídeos al día, ya no puedo, no tengo tiempo Pues quiero subir al menos dos o uno, ¿vale? Y simplemente eso, no quiero que nadie se enfade No quiero que nadie me diga, no, ya no subes este juego, ¿qué ha pasado? No, ya no vas a subir más Indies No, sí que vas a subir más Indies Lo que pasa es que voy a subir con más mesura, ¿vale? Poco a poco Y puede que haya días que no suba nada Pero no voy a dejar el canal Voy a seguir trayendo todos los Indies que pueda Y poco más, ¿vale? Voy a seguir aquí Que este juego, a pesar de que Le veo muchas carencias al Minecraft Dungeons Es divertido, ¿vale? Vamos a pasar más o menos dos fases hoy Dos fases, me quiero pasar, más que sea Eh... Habíamos descubierto las criptas Llevo ya las criptas, ¿eh? A tope de dificultad Uf, vamos para allá Pero a tope, como si no hubiera un mañana Esto de las dificultades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás Eso viene del Diablo 2, si no me equivoco Del Diablo 3, perdón, del Diablo 3 Cuando entras en una... En una partida podías ponerlo Inferno 1 Inferno 2, Inferno 3 Y cada vez era más complicado Mmm, pero está como Encuentra el tomo perdido Uy, qué leche me ha metido este cabrón Escúchame, pero... Está todo explorado ya ¿What? Bueno, los Creepers en el juego original En Minecraft te guanchotean igual, ¿no? Los Creepers O me lo estoy inventando Tú, igual voy a distancia y me ahorro... Me ahorro problemas Ay, qué mal he tirado eso Soy una mierda Hostia, tú, tú, tú Que la dificultad... No veas, ¿eh? Como me estás metiendo Bueno, eso me gusta, tío Quita, coño Quita, que eres la de carry Pendejo ¿Vale? Quita, Mongolin Esqueleto Encantado Pulso de gravedad Y rápido Vale, esto es lo que yo... Ay, hostias Se me fue el personaje para adelante Esto es lo que mencionaba yo el otro día Que me gustaría... Ahí está Me gustaría enemigos Más difíciles Que tengan habilidades y esas cosas Y mira Tenía que tener un poco de paciencia Sin más Tú, pero vaya bicho Déjame, pelotudo ¿Esto qué es? Rápides Buah, a mele te parto, ¿eh? Campeón A mele es que te abro por la mitad Uy, ¿esto qué es? Pero vamos a ver Tú, tú Que me están poniendo hasta arriba Muévete Vale, que mal lo he vuelto a tirar Soy una mierda Que estoy sin flechas ¿Por qué estoy sin flechas? ¿Esto qué es? Un pan Y una manzanita Se acumulan las regeneraciones Eso me gusta Oye, pero ¿cuántos esqueletos hay aquí? Oye, ¿qué era el pico ese que acaba de aparecer? Tú eres recogido un pico Ah, un arma Suministros, por favor Gracias Vale, 40 flechitas Eso está muy bien Una manzanita Qué rico Vamos a ver, mi pana Vale A mele te abro en canal Crack Tú, la cripta está muy grande ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¿Y esta paliza? Es que me han explotado dos creepers Si es uno solo, sobrevivo Paliza, tío ¿Sabéis qué me falta? Un poquito más de personalización Más habilidades Cáete, cáete, cáete Hola, tu casa Pelotudo Me faltan más habilidades, tío Eso estaría guay Quita muy poquito el cohete, eh Tengo que maxearlo ya ¿Se puede mejorar de alguna manera? Bueno, imagino que conseguiré uno de más nivel, ¿no? O algo así Voy a limpiarlo todo ¡Uy! Evento, ¿no? ¡Ah! Vale, la poción de sombra igual te ha dado un crítico Al primer enemigo al que le... Al que... Al que le pilles, ¿no? Vale Vale, perfecto ¡Ey! ¿Qué es esto? Dinerito ¡Epa! Un arco mejor Es de 13, ¿eh? Vale, esto lo desmonto Y esto lo desmonto también ¡Ey! Igual debería darle alguna habilidad Crecer El disparo crece en el aire Inflige... Vale, más daño Y esto es Probabilidad de disparar 5 flechas al mismo tiempo Vaya por Dios Pero... 5 flechas, ¿cómo? 5 flechas que se abren en arco O 5 en plan Pa, 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 pa Va, me flipa mucho esta Nah, voy a hacer más daño, ¿eh? Más daño creo que es mejor Porque también te digo 5 flechas como sean en arco ¡Oy! El creeper de los cojones Lo que me faltaba Creepers y arañas Vaya wombo, ¿no? Joder Bueno, mira, level up Es que quita... El arco ya quita lo mismo que mi arma Muere Lo que sí que no noto Es que los enemigos me den más experiencia Parece que me dan la misma, ¿eh? Indiferentemente de la... De la dificultad Vale, creo que va a dar el otro punto este Hola La pollísima el arco, tío Cuidado el creeper, ¿eh? Venga Perotudos ¡Oh! Casi me lo como Vale, buena Un poquito de fuerza ¡Qué rico, papi! Lo que la voy a desaprovechar un montón Mira, esto hace 6 Me la voy a poner, ¿eh? Y esto me lo quito ¿Y esto qué hace? Sinergia de velocidad Un segundo ¿Qué es esto? Ah, vale Cuando usas una pociente curación A veces crea consumibles aleatorios Eso es bueno Molen las botitas estas, ¿eh? Molan bastante Hay que famearlas Toma, la boquita Ay, que se cae todo ¿Me puedo caer? Si se me cae el suelo Tú, la poción es a rapidez con la bota Miren lo que ocurre Miren lo que ocurre, chaval Miren lo que ocurre, chaval No hay una nueva más Joder Mira, estás aún mejor todavía Vale, pues por aquí tampoco es Tío Me he bloqueado ¡Corre, pelotudo! Ups No hay nada por aquí Ah, abrir puertas ¡Puma! Vale, sí Así es como es la... La poción de sombras, ¿vale? Entras en steel y metes un crítico Al primero que pilles Pero un crítico gordo, ¿eh? Una cosa potente ¡Aquí va! ¿Dispara una super flecha? ¿Otro arco? Nada, pero este es peor Buah, pero si hay mucho camino por arriba También ¡Hostia, el puto creeper, coño! No lo vi, tío Por Dios ¡Por Dios! ¡Qué paliza me estoy comiendo! Es que me guanchotean los putos creepers, ¿eh? Por la dificultad me guanchotean ¿Cuánta vida tengo? 130 Yo he ganado vida con la armadura, ¿eh? Pero... ¡Puf! ¡Alejate! Voy a tener que jugar a distancia, ¿eh? Voy a tener que jugar más a distancia, gente Son un peligro Son un peligro increíble En juegos originales igual, tío O sea, ¿siempre te guanchotean los cabrones estos o qué? Voy a tener que jugar más a distancia, ¿eh? Vale, perdona que he estado callado, ¿eh? Pero me llamaron Cosas del directo, gente ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! Tú, pero es muy grande esta fase ¡Hala! ¿Cómo es eso? Es súper grande esta fase ¿Qué está pasando? No me quedan flechas Buenas, Javier Tú, pero no quiero llegar al final O sea, hay demasiado por explorar todavía Es que hay mucho por explorar todavía ¿Debería explorarlo todo? Yo creo que debería explorarlo todo, ¿no? Ah, tú, pero ¿cómo llego a dónde tengo que llegar? No puedo ¿What? No hay camino Está este camino de aquí, pero... No hay conexión para abajo Es por aquí ¿What? ¿Cómo se llega ahí? ¿Por qué esta puerta no abre? Bueno, igual es aquí Oye, igual debería haber la probabilidad De que los enemigos fallen al ataque, ¿no? Joder, es que te ponen hasta arriba No fallan nunca, tío Vale, buena Me ha espabilado Tú, pero ¿por qué? Porque no podía explorar lo demás ¡Iba, qué es esto! Arco de hueso Sal de las criptas ¡Ah, amigo! Vale, vale ¡16! Desmontar Desmontar A verlo Único Las flechas aumentan de tamaño El arco de hueso es el orgullo De los pastos de calabazas Y se construye dentro de los muros De su humilde aldea ¿Qué tienes? Las flechas rebotan Potencia el daño Potencia el retroceso Nah Que reboten, que reboten, que reboten Que reboten entre los enemigos Eso está muy OP, ¿no? ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Tú, que no tengo como No tengo flechas Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Uf, qué caderas, chaval ¡Ay, Dios mío! No puedo pegarle al creeper No tengo flechas ¡Ajá! ¡Me hago! ¡Amele, amele! Vale Buah, ¿y cómo me pasó esto si no tengo flechas, tío? Gracias, coño ¡Let's go! ¡Uf! Vale Por aquí yo creo que no será, ¿eh? Pero bueno ¡Uf! ¡Level up! ¡Toma todo de una! ¡Qué rico! ¡Ojo! ¡Cómo mola lo de la velocidad, tío ¡Hostias! Pusión de fuerza ¡Let's go! Oye, pues esta fase Esta fase me ha molado mucho A ver, creeper a medir Que tengo poción de fuerza Ojalá tenga una poción de fuerza siempre ¡Yuhuu! ¿Y la salida, tío? No me mola mucho Que te están guiando todo el rato Por donde debes ir, ¿eh? La verdad Ey, una poderosa Jura a los aliados Por Dios A ver lo que aguanta ¡Corro! El petardo ese Hay que maxearlo, ¿eh? Oye, que no puedo moverme Estoy muerto Vale Súper grandes Las criptas estas ¿Hola? Escúchame, tengo Ah, tengo un punto nada más Ah, se me ha escapado Lo he tirado sin querer Qué locura de fase Hola Otro pico Vale Vale, a esos que les den Madre de Jesucristo, tío Es que si te engancha la araña Y te vienen los creepers Bye, bye Toma 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 ¿Esta es la salida? Oh, esta es la salida Era super grande el mapa Que pasada Pero que aún no he salido O sea, aún no he acabado la fase Amigo, socorro Eh, un sartete ¿Qué me das? Pura mierda Buena esa, Javier Comida Ah, el cofrecito secreto, míralo Bueno, ni tan secreto tampoco Ah, que hay más caminos por aquí Tú, pero Que esto es muy grande ¿Por qué es tan grande esta fase? A ver Ahora no hay nada Ya verás Bueno, flechitas Ven aquí En la boquita Vámonos ¿Ahora algún boss aquí al final? ¿Sería lo suyo, no? Joder ¿Qué es esta locura? Vamos a ver, tío Quita, Javier Quita Ya me lo pasé Madre de mi Joder, qué fase Vaya fase, chaval Y me dejaba un montón de cosas Eran muy grandes Las criptas eran enormes Cripturas derrotadas del 83% Cofres 53% Joder, me dejé un montón de cosas Por lo visto Era demasiado grande, tío Botas de velocidad, 19 Vale Perfecto 19, ¿qué? ¿Qué significa el simbolito? A ver, te montamos Hola Bueno, me llevo del arco, eh Me siento contento ¿Qué es esto? ¿Consignó un sector aleatorio? Ah Vale, pues las criptas están dones ya ¿Qué es lo próximo? Eps, perdón Ah, me hago un lío La ciénaga, ¿no? Uh, puedo hacerlo aquí Pues he recomendado 27 Dificultad normal Voy a hacerlo aquí No voy a hacerlo en la máxima dificultad Voy a hacerlo en esta Qué feo, ¿no? Esto sí que es parte de la historia, ¿no? La criptada secundaria La cara, la fruta Los sin iguales Que vivan dentro de la Los sin spoiled Los sinisetара Los sin embargoes Los atéos Hojun las Las 64 Áng y La chuva Lo con el Amén Y No finding Y Alaw Si Lo In O Di Lo Ni Hola ¿Eren Una poción Peligorosa ¡Cuaita! ¿Estos que van tan rápido? Buah, es que estoy poderoso con el arco Que rebote las flechas, Dios, ¿eh? El rebote de las flechas, Dios No me vais a decir que no, ¿eh? Mira que grande la flecha ¡Oye, oye, que me muero! ¡Oye, oye, que me muero! Electrificado ¡What the world world world! Pero, 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 pero ¿What? ¿Y esta paliza? Rebote Ah, claro, en el bufo Guja ¿Qué es eso? Uf, pues tiene un montón más de daño que el mío Pero tiene menos velocidad, más ar y más poder Vamos a probarla, tío La he desmontado porque soy gilipollas, tío ¿No por recuperarla? Le va a desmontar como un imbécil En fin Lo siento, ¿eh? Soy gilipollas Patabum Vale, level up Porque no hay nada ¡Ey, esto es una bruja! ¿O no? Tengo pocas flechas ¿Me dais otra aguja, porfa? Que la otra se me ha caído Se me ha perdido Aún no pienso Sí, gilipollas Mierda, estoy sin flechas ¡Ey, me muero! Vale, ¿cómo hago esto, tío? Sin vida Y sin flechas Me muero, ¿no? ¡No puedo moverme! ¡Ay, Dios mío! Vale, las brujas son prioridad Hay que reventarlas, ¿eh? Vale, buena Necesito flechas Por fin ¡Destruye los brebajes! Estos cubos tan enormes Ah, que se rompen Se dividen ¿Y me meten una paliza? Buena Pues sí que El juego A ver, el juego se las trae, ¿eh? En mayor dificultad Hay que ir con cuidado Lo que te digo He hecho en falta más habilidades O al menos Yo las he hecho en falta No sé los demás En esta clase de juegos Una personalización Adecuada es Pues es lo suyo, ¿sabes? Muere, anda Para mi lado ¡Socorro! Vale ¿Se ha tomado una poción? ¡Ah, una aguja! ¡Ah, pero esta es peor que la otra! Esta es de 13, nada más ¡Me mata, coño! ¡Ah, pero está guapa la aguja! ¡Uy, esa es de 20 y pico! ¡22, papá, dame! Y esta Desmontar Y esta Desmontar A ver qué poderes tiene Toma Buah, lo que meto ahora, ¿eh? Esto sí, es un poco Un poco inlenta Pero tiene un ataque de área Que es la leche Nada, tenemos arma nueva, chavales Let's go Bueno, pues sin esfuerzo Voy a reventar, ¿no? Vamos a ver si reviento Vamos a ver si reviento Estoy pulsando la A Para quitear, chavales Os lo juro, ¿eh? Full lolero Toma Toma Otro Sin de fuerza Maravilloso Le he quitado 400 a un tío Arco de caza Arco de caza ¿Es mejor que el mío? Dagas Vaya esta dispersión Joder, me están dando un montón de cosas Encuentra el caldero A ver que me están dando un montón de cosas El arco Vaya esta dispersión De 15 Dagas de 13 Poco poder Pero tiene mucha velocidad Eh, me pegan 17 Este arco encantado Fortalece vinco entre el cazador Eh ¿Y esto? Este es de 19 Mejor que el mío, ¿eh? Las mascotas atacan las criaturas señaladas Eh Perdón Tío, pues es brutal la aguja Ostias Enderman What? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y esta paliza? Me muero, me muero, me muero Que no tengo vida, tío Que no tengo vida Que me muero Déjame Madre, que leche ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, con calma, eh ¿Por qué se teleporta, tío? ¿Por qué se teleporta, tío? Parece súper injusto Vale, está un toque ya La virgen Como un boss Bueno, es un boss Bueno Bueno, y esa hostia No puedo pasar por aquí Estoy muerto No puedo con ellos No puedo con ellos Me muero si les pego Aguja de veneno Espérate Sal de aquí, anda Sal de aquí 39, 57 Hace menos daño Pero genera nubes venenosas Mayor alcance Parece que la aguja de veneno Le sigue nube tóxica Y donde quiera que vaya Está guapo, ¿no? Encantamientos 20% de daño aumentado 5 segundos de duración ¿Eh? Hace que tu arma Esté más afilada Por lo que implica más daño ¿What? Pero ¿Qué diferencia hay Entre una y otra? Logro es bloqueado Fuente No se quede maravilla ¿Cómo me pasa esta parte? Si no puedo pegarle A los tíos estos Vale, tengo que esperar Que hagan el estallido ese, ¿no? Vale, buena Sí, tengo que esperar El estallido Les voy a pegar Por cuatro nubes de veneno Jesucristo Mete que flipas, ¿eh? La aguja esta Azotar por cinco Ah, va aumentando el daño Mira que pego ¿O cómo es la vaina? Espera, te aumenta el daño Mira que pego ¿Cómo es la vaina? Eh, ¿dónde está la aguja? Esta no es A ver Aumenta el daño Contra los muertos vivientes Ah, contra los muertos vivientes O sea, aquí mola bastante Pero luego cuando pelea Contra aldeanos A estos no les hago nada, ¿ves? No aumenta el daño Contra esos Claro No entendía la diferencia Entre un encantamiento Y el otro Y dije, bueno ¿Y cuál es la diferencia? Claro A los muertos vivientes Los reviento Y a los otros no Que hay por arriba Pero hay un secreto Ah, no Si no puedo ir Bueno, para la nube de veneno Se la comen ¡Pum! Hay flechitas Gracias Toma, reventad ¡Pum! 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 Es grande Esta cueva No tengo más Resurrecciones, ¿eh? No me quedan vidas ¿Se podrán conseguir Más vidas De alguna forma? Sería un detallazo Poder conseguir Más vidas Aléjate Asqueroso Nice ¡Uf! ¿Qué nivel soy ya? Soy nivel 10, ¿eh? A ver ¿Cuál es el nivel máximo? Lo que cuando subes de nivel No ganas nada, ¿no? Parece que no ganas atributos Quizá ganas vida Y poco más O un punto de poder O algo así Esa poción de fuerza Sobra Porque no tengo Cómo aprovecharla No tengo No tengo Cómo aprovechar Esa poción de fuerza Con nada Con ningún enemigo Vale No tengo vida O sea, si muero Ya estás Perdí, ¿no? Va a ser poca Para arriba Toma Contra esto Ganó un montón De daño, ¿eh? Contra los muertos vivientes Mira lo que meto Mira lo que meto Mira lo que meto Y lo que me meten También Y poción de sombra Dame un enderman Que se lo explico A la bruja Boom Hay una puerta, ¿eh? Buena Vale, adiós Salimos Me gusta muchísimo La aguja Pero muchísimo Tiene un alcance De la hostia, tío Toma Toma Ay, ¿qué es eso? Ah, una manzana Estoy así como rojito Y dije, bueno Será un objeto Súper legendario O algo Me revienta Me revienta Socorro Un montón de flechas Tengo que empezar a gastarlas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me van a matar Comida ¿Comida? Nope Pues como hay a vos Creo que estoy Donete Y lo digo Y lo digo en serio Como hay a vos Creo que estoy fuera Porque si es como el ¿Por qué no? Porque si es como el enderman ese Me lo explican Ey, túnica de invocación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy como invisible Ah, la poción De oscuridad esa Ah, paso ¡17, chaval! Menos 25% de enfriamiento de artefactos 15% de dura de velocidad de movimiento Casi la desencanto otra vez Full imbécil, ¿sabes? ¿Y qué da? Bueno, se da el cuerpo Golpido a distancia Salud recuperada ¡Ojo, molo! ¿Cuánta vida máxima tengo? 174 Bueno, es un poco exagerado, ¿no? El tamaño del mapa Vale, suministros está guay Unas ricas flechas Tía, es como demasiado grande, ¿no? O sea Otra entrada aquí De algo Son puto eternos los mapas No me jodas ¡No puedo mover! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Toma Te he tirado mal Qué paliza, tú No, por favor Que no sea una cueva eterna Vale, es cortita What? Ah, vale Coño Ya el cohete no hace nada, ¿eh? Debe el lobo otra vez Joder Joder Había un creeper No, hay más creepers No, hay más creepers Vamos a tener a la creeper Vamos a tener a la creeper Qué manzanita Vale, a distancia Ahí está, en sí igual me lo paso, ¿eh? Manzanita Me muero Quiteamos, quiteamos, matamos, destruimos, ganamos Por Dios ¿Qué es esto? Nueva ubicación, oh Cueva húmeda Qué rico Vale, hombre, hombre What Tío, ¿por qué me abres la puerta ahí delante de todos los bichos? Ah, está guay eso de desbloquear fases, ¿eh? Eso está guay Quita, Sergio, quita Me voy a pegar a los de arriba, así que ellos me toquen a mí Ah, pero todos Toma 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 Vale, esto ya está Para allí me da igual, por ahí no es Ey El feo ¿Cuánta vida tiene? ¿Esto qué es? Hola, 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 mi vida ¿Cuánta vida tiene, loco? Estamos borrachos Tiene demasiada vida Se les ha ido la olla, ¿eh? Se les ha ido la olla, gente Encima, estos pequeñines No vale la pena matarles, ¿no? No dan nada Dios, 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 Dios Qué paliza Tío Se les ha ido la olla, tío Tiene demasiada vida el bicho este A ver cómo coño hago esto Poquita poco, supongo Uh, uh, no le he quitado nada Eh, la manzana Bueno, parece que lo único complicado del boss Es la vida De resto Vale, está casi por la mitad, ¿eh? Con calma Se puede, boys Se puede Ay, Dios, Dios mío Vale Uf Toma Desde aquí arriba no puedo dispararle, ¿eh? Por si lo estáis preguntando Mierda Mierda Full pussy, chavales Full pussy Para matar esta mierda Bueno, que jugar con estrategia, ¿no? Toma ya Uf Eh, eh, que quedan bichos Cabrones Un feo eso, ¿eh? Vale Me han dado una túnica rara Ahora voy a desmontar Quema los enemigos cercanos Uh, 83 salud No sé cuánto Mola ¿Qué es esto? 100% de daño devuelto Eso está guapo Velocidad Esto está muy guapo Tiempo de enfriamiento De los artefactos A ver, lo de salir rodando No me interesa Ya veremos Qué le damos Está guapo Lo de quemar Uf Creí que moría, ¿eh? Creí que me moría Well done Cofres abiertos 100, no sé cuánto A ver, mi loot box ¿Qué me das? Sanador de almas El amuleto sanador de almas Es frío al tacto Y se estremece con el poder de las almas Es muy común entre los maldeanos De las mansiones del bosque ¿Y eso para qué vale? Cura al aliado cercano Que haya sufrido más heridas Incluido a ti mismo Ey Más una recogida de almas Necesita almas ¿Qué es eso? Me lo voy a poner Necesita almas, dice Vale, me has cubierto la cueva húmeda ¿Esto? Ah, ese soy yo Bloqueado No sé Bueno, está guapo Nos vemos ya para el siguiente episodio Siguientes dos niveles Nos hacemos la cueva húmeda Y alguno más, ¿vale? Espero que os haya gustado Nos vemos Chao No sé No sé ¡Gracias!